Esta semana recorrió el mundo una imagen, la imagen de la cárcel más grande del mundo que se inauguró en El Salvador y donde llevó el presidente Nayib Bukele a los primeros 4.000 presos de una cárcel que se esperaba alojar a unos 40.000 y que va a ser, según dijo él, esto, la más grande del planeta. Bukele es un presidente excéntrico, joven de El Salvador, tiene 41 años pero parece menos, tiene un índice de popularidad altísimo justamente por la política que desplegó de encarcelamiento indiscriminado de las bandas que antes controlaban su país. El Salvador, que son las Maras, las Maras son unas pandillas que nacieron entre los salvadoreños que viven en Estados Unidos buscándose la vida, pero que después pasaron a controlar partes del territorio de El Salvador a fuerza de las remesas que mandaban justamente de negocios ilegales allí en Estados Unidos y empezaron a manejar también negocios ilegales en El Salvador. Bueno, lo que recorrió el mundo es esa contradicción, la contradicción de un tipo que muestra a presos desnudos, muestra que no les da de comer, muestra que los va a mantener décadas ahí, que no les va a dejar salir al patio. O sea, viola todos sus derechos humanos y encarcela incluso a gente sin juicio y sin saber si efectivamente son parte de las Maras. Por ejemplo, encarceló a músicos por estar tatuados porque las Maras justamente usan tatuajes para diferenciarse entre bandas o de otros grupos delictivos. Y claro, lo que nos llegó fue eso, fue la discusión de, bueno, si hay que ser un represivo absolutamente ajeno a los derechos humanos, un cruel sin respeto por la democracia y si de esa manera se consigue eliminar la delincuencia. Bueno, es algo que en general se discute en las campañas electorales como la que está por empezar acá en la Argentina. Pero en este caso, como Bukele ya ganó las últimas elecciones, se apoderó de la discusión de todo el mundo y particularmente de Latinoamérica sobre qué hacer con la delincuencia. El que lo salió a cruzar a Bukele fue otro presidente muy popular que asumió hace menos tiempo que él, asumió hace apenas unos meses en Colombia, que es Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene la trayectoria tras de sí de haber sido intendente, además, antes de ser presidente en Colombia. El que fue Petro, intendente de Bogotá, antes de ser presidente de Colombia. Y bueno, allí tuvo justamente que llevar adelante una discusión con el crimen organizado, una pelea contra el crimen organizado. ¿Qué dijo Petro respecto de lo que está haciendo Bukele? Esto, escuchá. No me puedo meter en otros países del campo de concentración del Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le haga uno escalofrío. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. Presidente El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre. Bueno, es una discusión histórica en la cual el progresismo, que en este caso encarna Gustavo Petro, tiene acá en la Argentina por lo menos una deuda fuerte. ¿Cómo hacer para reducir los índices de delincuencia, los índices de criminalidad, generando oportunidades para que el negocio delictivo no sea tan atractivo para sectores que no ven, en el capitalismo actual o en el modelo de desarrollo del país, oportunidades para desarrollar su vida, su familia, sus proyectos honradamente? Claro, en general acá se suele tratar de manera vaporosa. Hay que reducir la desigualdad y entonces ahí va a caer el crimen. No, Petro no lo hizo así. Petro lo que hizo en Bogotá fueron políticas deliberadas de instalación, por ejemplo, en barrios donde el narco pisaba fuerte, con escuelas, con universidades, con centros de disfrute o de deporte también para la juventud, justamente para que no caigan en esa tentación. Ahora, también hay que hacer algo frente al delito concreto y hay que prevenirlo con despliegue de fuerzas policiales, hay que penarlo cuando ya se produjo, con cárcel, una cárcel humana en la cual no necesariamente esté la gente apiñada como en un campo de concentración, que encima después se televisa. Pero claro, lo difícil es llevar adelante esta discusión en medio de una campaña electoral. ¿Por qué lo digo ahora? Porque en Rosario acabamos de ver cómo le balearon el supermercado a Lionel Messi, bueno, a la familia de Antonella Rocuzzo, en realidad, pero con un mensaje mafioso para Lionel Messi, que hoy es la persona, no solo el más querido del país, sino la persona más famosa del mundo, ¿no? Es el tipo que más miradas atrae en el planeta. Y claro, inmediatamente después de conocido este mensaje mafioso, Messi te estamos esperando, acá no te va a cuidar Havkin, que también es narco, y empezaron inmediatamente las manifestaciones de políticos de derecha, refiriéndose a que hace falta mano dura para combatir esto que pasa en Rosario. Y entonces ahí uno dice, che, bueno, es cierto que los progres no vienen resolviendo este problema, no vienen haciendo nada. Nos lo dijo acá Marcelo Zain hace un par de semanas o la semana pasada, cuando lo llamamos, y recibí un montón de mensajes a propósito de esto, porque él lo que decía es, no podemos hacernos más los boludos frente a esta situación. Ahora, no hacerse el boludo puede implicar ponerse a laburar, ponerse a armar un plan serio, como el que hizo Petro y que le permitió también bajar los índices de delincuencia en Bogotá, como los que se hicieron en muy poquitos lugares del mundo, porque hay que decir, en general es una falencia del progresismo a nivel internacional, no solo en la Argentina, pero lo otro, lo otro, caer en agarrar a Bukele como ejemplo, es una tentación en la que también cayeron un montón de veces los políticos de derecha y en la cual nos engatusaron, en realidad sin resultados, sin mostrar resultados ellos tampoco, para combatir el crimen. Porque cada vez que hubo mano dura, cada vez que hubo despliegue de fuerzas, terminó habiendo muertos, pero no se resolvió nada, no se resolvió el problema del narco, el problema de la criminalidad organizada, no se resolvió porque está intrínsecamente vinculado a la lógica de funcionamiento de las policías en la Argentina. Y ahí es cuando uno se pone a mirar más en detalle lo de Bukele y se da cuenta de que en realidad capaz está cayendo en una fake news. Mirá, yo le pregunté a un amigo que conoce El Salvador, que laburó en El Salvador, que se llama Pablo Weisberg, y me recomendó un portal. El portal es El Faro. Ahí en El Faro me encontré con la verdadera historia de Bukele. Y Bukele no es un tipo que haya entrado con mano dura contra las maras, contra las pandillas, y que por eso llegó ahora a hacer esta cárcel y hacer este spot que recorrió el mundo de esos guardiacárceles llevándolos esposados, engrillados atrás, engrillados de pies, como pasaba también antes de la democracia, a estos presuntos mareros. Bueno, lo que me encontré ahí en las investigaciones muy serias que realmente reproduce este sitio, con mucha data, sobre todo a Centroamérica, es que en realidad Bukele pactó con las pandillas a inicios de su gobierno que ese pacto duró tres grandes masacres en las cuales lo traicionaron las distintas maras que actúan allí en El Salvador y que están siendo demostrados ahora en el Departamento de Justicia de Estados Unidos porque encuentra Estados Unidos que Bukele cuando llega al poder se contacta con la Mara Salvatrucha, la MS-18, y empieza a negociar con ellos, reducirles las penas, darles beneficios económicos, rechazar los pedidos de extradición de Estados Unidos, a cambio de que ellos le bajen el índice de homicidios, la tasa de homicidios. Le dice, bueno, ustedes tranca, maten menos gente que yo les arreglo todas sus causas judiciales. Bueno, cuando lo cagan en ese acuerdo a Bukele, después de, repito, tres masacres que documenta El Faro en las investigaciones que estuve leyendo, una de ellas de 87 personas, otra de ellas de 45 personas y otra de ellas de 30 y pico. Bueno, ahí es cuando Bukele decide hacer este acto de demagogia, de mostrar, montar una giganteca cárcel, empezar a encarcelar gente a lo pavote y llevar adelante esta campaña de propaganda que nos termina llegando a nosotros. Ahora, ¿a nosotros qué nos llega? Bueno, nos llega que su índice de popularidad es muy alto, que a fuerza de encarcelamientos va a seguir ganando y no tiene contrapesos y que lo que hay que hacer acá es lo mismo. Aunque no esté funcionando en realidad, aunque sea una engaña pichanga, aunque haya aparecido hace un año apenas después de que naufragaron estos pactos. Y empieza a escuchar uno a políticos argentinos decir cosas como esta. Lo que pasa es que en la Argentina necesitamos más Bukeles, el presidente de El Salvador, y menos Zafaronis. En el 2018, en El Salvador, habían 55 muertes cada 100.000 habitantes. Hoy, hace 300 días que no muere un solo Salvador. Construyó un penal en seis meses para alojar a 40.000 pandilleros. Hizo más de 50.000 arrestos. O estamos del lado de las víctimas y los ciudadanos de bien, o estamos del lado de los delincuentes. Hay que estar del lado de las víctimas y hay que usar todo el poder del Estado para combatir la delincuencia y, fundamentalmente, para combatir el narcotráfico. Bueno, cuando le tocó gobernar a la fuerza que integra Luis Petri, el senador a quien acabas de escuchar, senador de Juntos por el Cambio por Mendoza, cuando le tocó gobernar, no bajó el índice ni de delitos vinculados al narco, ni de homicidios, ni tampoco, mucho menos, de robos y asaltos. Y claro, la tentación de ser más represivos, de darle más poder a esa policía que está integrada con el negocio narco en todo el país, pero especialmente allí donde tiene Epicentro, que es en Rosario, lo más probable es que no arroje ningún resultado, como no viene arrojando resultados hasta ahora. Lo que pasa es que en una campaña y con un ejemplo tan cercano como el de Bukele, es muy fácil caer en la tentación. Ellos no caen, en realidad. Lo que quieren es que caigas vos.